Bueno, sé que algunos de ustedes no se van a querer perder para nada la manera a través de la cual llamó Marvin Aguilar a Romeo Lemus. Es decir, Marvin Aguilar le dijo unas cuantas cositas a Romeo Lemus y ustedes, bueno, hago una aclaración antes de continuar. Para todos aquellos los cuales no les gusta escuchar para nada las malas palabras, les hago una invitación en este momento. Entonces, bueno, ni modo, este segmento o estas palabras no van a ser para ustedes porque le va a dañar ahí los oídos, ¿verdad? Porque las palabras que dijo Marvin, estas sí estuvieron bastante subidas de tono, tal cual como pueden leer aquí abajo, aquí en este momento, ¿verdad? Ahí dice, llamó hijo de la gran y lo demás. Ahí ustedes imagínenselo porque no lo vamos a escribir ni lo vamos a decir, pero sí lo vamos a escuchar en palabras de esta persona. Así es que por acá, en este momento, les invito a poder ver esta información. Y antes que otra cosa, deje su like y comparta. Vamos entonces a las declaraciones brindadas por Marvin Aguilar. Así es que DJ, por favor, suéltela, DJ. Romeo Lemus tiene todo el derecho que tiene, toda la facultad de destruirme, de atacarme, de burlarse de mí, de ridiculizarme, de no valorarme, de desprestigiarme, de difamarme, de calumnearme. Y yo me tengo que quedar callado porque un hijo de la gran puta... Ahora sí viene lo chido. Como Romeo Lemus tiene derecho a destruirme y yo no le puedo decir nada. Y cuando le digo hijo de la gran puta... Una cosa hermosa. Esto es lucha de burro amarrado, yo soy el burro amarrado. ¿Verdad? Con tigre suelto, que es Romeo Lemus. Él puede decir lo que quiera porque él trabaja en un consulado del gobierno de El Salvador en California. Él está del lado del gobierno y él puede decir cualquier cosa. Un día, toda esta gente va a rendir cuentas. Y van a andar huyendo, así como andan muchos ahorita huyeron. Entonces lo que hay que hacer es esperar nada más. Hoy que lo aproveche, que Romeo Lemus insulte, diga lo que quiera. Difame, incuria, se burla. Y si hay alguien que cree que yo he exagerado al llamarle equipo de la gran puta... Jajajaja. Vaya a la cuenta de Romeo Lemus, vea ese post y vea todo lo que han escrito sobre mí. Que todo lo que las pruebas que les presenten no sirve, son falsas, son inteligencia artificial. Pero lo otro, sin mayores pruebas. Solo porque lo dice Romeo Lemus, Walter Araujo. Ya es cierto. No ameritan mayor, digamos, prueba. Imagínate qué tan en desgracia ha caído nuevas ideas que tiene que usar a Walter Araujo. A un mejor Lemus. Como voceros, como gente, y una caterva de youtubers. Que son pendejos, pues. ¡Calmate, pues! ¡Calmate, mi viejo puta! Que no tienen contenido. Que lo que hacen es insultar. Y te insultan y cuando van a insultar, te dicen, ¡uy, qué malcriado! Entonces, de verdad, va a llegar un día en que van a pagar todo eso. Hace falta ser bien pendejos para tener esa lógica, pues. Entonces, que ellos están haciendo cosas. O sea, aquí se han pasado líneas que ni arena ni el Eto'o Melena las pasaron. Pero tenemos que callar y tenemos que, 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 digamos, vea. Que no decir nada. ¡Salud! Bueno, ya escuchan ustedes entonces las declaraciones por parte de Marvin Aguilar. Diciendo que hasta dónde se ha llegado, ¿verdad? Que ellos, porque tienen algo ahí, ¿verdad? Así como lo mencionan. Romeo Lemus dice que tiene ahí, está con el gobierno, que está eso y lo otro. Y que por eso, bueno. Bueno, incluso menciona una palabra ahí que se la dice él solito, ¿verdad? No se la dijo el pueblo salvadoreño. No se la dijeron. Bueno, él menciona algo como de burro, ¿verdad? Él lo dice. Acá alguien se lo recuerda y le menciona esto. Por ejemplo, no se lo voy a mostrar en ese principio instante a ustedes. ¡Qué paloma! Pues, la hacha, ¿verdad? Bueno, ahí tiene, mis amigos. Como, como escucharon ustedes, ¿verdad? Alguien, a través de los comentarios, le dice que él solito se dice las cosas, ¿verdad? Pero, bueno, eso es la manera atrás de la cual él se pronuncia, a través de esas, dando esas palabras. Donde mencionaba que las acusaciones, eso de Infobire, esos audios, era algo creado con inteligencia artificial. Bueno, no sé, ¿verdad? Si por las declaraciones que yo no me hablemos ante eso, éste termina diciéndole esas palabras. Pero que se las dijo, se las dijo por ahí. ¿Qué piensan de ese folclor de nuestro país, El Salvador? ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Bueno, y hablando de folclor y algunas cosas que están pasando en nuestros países, El Salvador, recientemente también aparecía alguien que, bueno, para muchos ya, a saber qué le ha pasado, dónde estaba escondido. Y lo peor es que ahora resulta que tras la aparición del chino Capirucho, lo único que él menciona es que entonces ya se le acabó el dinero de la deuda política. Se fue, como agua, entre los dedos. Así se debe haber ido entonces el billete a la deuda política que le dio a Alejandro Meneli. Vamos a escuchar, entonces, por acá. Oigan. Buenos días. Chao. Queridos compañeros, compañeras, mujeres, jóvenes, veteranos de guerra, viciados, viciadas, estructuras, nacionales, departamentales, municipales, y frutales. Saludo a la base, a la que me debo, a la militancia que confió, la gente que se envió para conducir este partido durante los próximos cinco años. Gracias, camaradas. No les vamos a fallar. Dios me guarde. Gracias. Todo el equipo que trabaja desde ayer preparando estas condiciones. No es fácil. Hemos trabajado la campaña sin recursos y seguimos sin recursos económicos, pero tenemos un gran recurso. Expresión del pueblo, realmente. Oyeron eso, ¿ah? No ha sido fácil para los que prepararon ese evento, dice, porque no hay recursos. Y seguimos sin recursos, dice. Pues la hacha, papá. ¿Qué estará pasando, mis amigos? ¡Qué paloma! ¿Será que, como lo dice el chino capirucho, de verdad ya no hay billete? A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergas y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Eso es el frente. Partido rebelde. Que no se somete a nadie. Pintas, columnas, como pasó en Honduras, con el famoso vicepresidente que desde hace años venían preparando. No vayan a ajustarse si dentro de poco aparecen algunas caras conocidas que fueron funcionarios del frente queriendo venir a competir por un cargo. No, cobarde, no queremos. Quieren fundar tu partido, háganlo. Pero no se les lo cuesta que nuestro héroe es y mártir de el comandorio. Había un conflicto político. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos partidos traidores? ¡Esta es el cobrero! ¿Y a dónde está la NLN? ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Puso la tunca. Ahí es donde lo mandó el pueblo salvadoreño. O sea que en otras palabras quizás anda buscando que el pueblo salvadoreño le diga mira, pues no, mira Chino Capirucho, no te preocupes y nosotros te vamos a soltar el billete, hombre. Dale, dale con todo. Nosotros te vamos a soltar el billete. ¿Cuál zapato? ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Nele Pasteles! ¿Cuál zapato? ¡Saco leco, mis amigos! No, el pueblo salvadoreño lo que quiere es... Bueno, el pueblo en realidad lo que quiere es que este partido ya no debería estar existiendo. Ya no debería existir. Un Arena, un FMLN, ya no debería existir, ¿verdad, mis amigos? Ya no tendríamos que estar escuchando a estos partidos, ni mucho menos, ver siquiera sus logos. Pues nada de eso, ¿verdad? Ni sus consignas, nada. Porque se han ganado el repudio total por parte del pueblo salvadoreño y han cometido, bueno, fraudes, han cometido corrupción. Y bueno, si el partido está involucrado en todo eso, bueno, fácilmente ya tendría que haberlo quitado el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ya tendría que estar fuera, fuera, mis amigos, estos partidos. Pero bueno, el pueblo salvadoreño de cierta manera los ha tirado allá, donde ustedes se imaginan, ¿verdad? Porque ellos ya no significan nada para el pueblo salvadoreño. Así es que por gusto hay un chino capirucho, el cual ya anda llorando que no tiene dinero, ¿verdad? Ya se le acabó el dinero a la deuda política, pero el pueblo salvadoreño, ¿qué es lo que va a hacer? Así las cosas, señores. Claro, y hablando de la ex diputada Marlene Funes, ¿verdad? Ustedes saben que es la segunda, pero no la vemos ahí junto al chino capirucho. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mis amigos, que no la vemos ahí a la par del chino capirucho, siendo ella la segunda, ahí al mando, en esa secretaría general del FMLN, a saber qué estará pasando. Bueno, ahí tienen, mis amigos, esto es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Ya escucharon cómo viene por ahí Marvin Aguilar y le dice de todo un poco a Romeo Lemus. Y después vemos cómo aparece el chino capirucho, también de alguna manera, queriendo que quizás alguien tenga, no sé, ¿verdad? La compasión de ellos. Y les dé algo de dinerito para tener y poder andar para arriba y para abajo, ¿verdad? Despotricando o hablando en contra del gobierno del presidente de la República, Nayibu Kellen. Bueno, pues bien, el pueblo les dice a todos ellos a una sola voz. Así es que, para nada, ¿verdad? Mis amigos, el pueblo salvadoreño, lo único que puede hacer con esto de la oposición es decirles, pum, 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 tomen su pan con chumper. Así es que, ni modo, chino capirucho, así se van a quedar. Si no hay, no hay, ¿verdad? O sea, solo véanla pasar como la del chinito, ¿verdad? Solo milal, solo milal. Así es que, hasta la próxima, mis amigos. Dejen su like y compartan si les pareció este segmento informativo. Así es que, hasta la próxima. Bendiciones para todos. Disfruten el resto de este día jueves. Y como les dije en el directo anterior, disfruten todos y cada uno de los segundos, mis amigos. Para poder compartir con sus seres queridos y demostrarles que los aman. Porque el tiempo va de volada, mis amigos. Ya casi llegamos a diciembre y se nos va otro año. Y vamos a estar cantando aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.